La producción mundial de biocombustibles se acelera. El mundo de los biocombustibles está evolucionando a un ritmo vertiginoso, gracias a la aceleración de la capacidad de producción mundial y a la creciente demanda. Mientras que Estados Unidos y Europa están pasando del biodiésel y el etanol al diésel renovable, Indonesia, Singapur e India esperan un crecimiento en el biodiésel, el combustible de aviación sostenible y el etanol. Singapur está en la industria de biocombustibles hace tiempo, en particular de SAF y combustible marino. Indonesia tiene el mandato de mezcla de combustible de transporte más alto del mundo y depende en gran medida del aceite de palma nacional como materia prima. Entre las materias primas de biocombustibles está la categoría de desechos y residuos, que incluye el aceite de cocina usado y tendrá el crecimiento más rápido. China, el mayor productor mundial de aceite de cocina usado, recién está comenzando a desbloquear su potencial con esta materia prima. Singapur, Europa y Estados Unidos compiten por ser el destino de exportación del aceite de desecho de China. Sin embargo, a medida que China contempla la neutralidad de carbono, tal vez comience a utilizar su propia materia prima para la refinación doméstica. A medida que el panorama del mercado global de biocombustibles evoluciona y se vuelve más complejo, también lo hacen los riesgos y la necesidad de gestión de riesgos de los participantes del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!